Bienvenidos amigos, esto es Honestamente, programa número 120. Hoy vamos a hablar sobre uno de los síntomas que se está extendiendo con mayor velocidad en el conjunto de la población. Vamos a hablar de ansiedad y sobre todo vamos a destacar las causas externas de la ansiedad. La ansiedad como toda situación psicológica profunda puede tener muchas causas y no soy un experto en el tema, debo decirlo abiertamente. Pero lo que sí me doy cuenta es que hay una serie de factores externos que están influyendo en que muchas personas sientan como que no tienen piso, no encuentran donde apoyarse. Es más, sienten que sus antiguas certezas se van desvaneciendo, se van derrumbando y no se necesita ser un experto para afirmar que esta sensación generalizada de incertidumbre, de inestabilidad, de fragilidad, tiene un impacto en la psiquis humana. Piensa, por ejemplo, en lo que sucede cuando un niño pequeño ve que el papá se va de la casa. Siente una gran angustia porque no sabe lo que va a suceder. Y es posible que el papá simplemente se fue en un viaje que tenía que hacer, un viaje de negocios, y se fue por tres días, por una semana, y luego aparece y no hubo ningún problema. Bueno, aparentemente no hubo ningún problema, pero la realidad es que sí hubo un impacto que se produjo en el corazón de ese niño o de esa niña. Esto nos está indicando que la incertidumbre está conectada con esas sensaciones de preocupación, de angustia o de ansiedad. Normalmente se describe la ansiedad como aquel estado psicológico de una persona que siente una preocupación o un temor, pero no logra identificar exactamente qué es lo que le hace falta, qué es lo que está sucediendo o qué es lo que tendría que suceder para que se aliviara esa sensación. Y repito, este es un cuadro psicológico, este es un cuadro mental que se está extendiendo en todas las edades. Es decir, nos estamos encontrando con niños que tienen ansiedad, nos estamos encontrando con adultos, con ancianos, con parejas, multitud de personas. Y en todos los casos hay factores internos que no vamos a entrar a analizar aquí, pero hay también factores externos que son los que más nos interesan en este momento. Esos factores externos tienen que ver con la incertidumbre, con el no saber lo que va a pasar, con el tener que temer que alguna cosa grave puede suceder o está a punto de suceder. La manera como nuestro cuerpo se prepara cuando ve que hay un peligro incluye una serie de respuestas. La más conocida es la adrenalina, pero hay otro tipo de sustancia que también es cada vez más conocida y que se llama cortisol. El cortisol es una hormona que nos prepara para sostener una batalla, para afrontar un peligro. Pero mira lo grave que sucede, lo grave que sucede cuando una persona se encuentra con que está en una situación casi permanente de incertidumbre, de amenaza. Por ejemplo, sucede cuando hay una guerra. Piensa en los soldados que se encuentran en una guerra. Ese soldado no está temiendo por su vida en un solo día, sino muchas veces durante periodos muy prolongados. Tiene una gran incertidumbre y teme una amenaza que pesa sobre él, no repito, durante una hora ni durante un día, sino durante semanas enteras, meses enteros. Por supuesto, esto produce una continua corriente de cortisol dentro de ese organismo, lo cual a su vez va a tener consecuencias bastante graves para la salud, porque nuestro cuerpo no está diseñado para vivir en alerta, en alarma permanente todo el tiempo. Bueno, esto nos invita a mirar el tema de la ansiedad en sus causas externas a partir de una palabra clave, que es la palabra incertidumbre. Y lo que vamos a hacer en este programa es mencionar siete grandes incertidumbres, llamémoslas globales. Siete incertidumbres globales, siete incertidumbres globales que de alguna manera pesan en contra de la salud mental de millones y millones de personas. Empecemos. La primera que hay que mencionar la podemos llamar aquí incertidumbre política, que tiene un nivel nacional y un nivel internacional. En el nivel nacional, muchas personas dentro de su propio país se preguntan qué va a suceder en un futuro. Piensa, por ejemplo, lo que han vivido, lo que han tenido que vivir millones de cubanos en el régimen comunista al que han sido sometidos desde 1950 y tanto. Imagínate lo que es tener esa sensación de aquí qué va a suceder, sobre todo por un factor, y es el sentirse vigilados. Lo mismo que pasaba en Polonia, lo mismo que pasaba en la Unión Soviética, ya sabes, estos servicios secretos de vigilancia interna. ¿Qué va a pasar? Este vecino que parece tan amable es una persona a la que puedo confiar realmente. Ese amigo que me encontré en la iglesia no será tal vez un espía. Aquella cuñada que es tan comunicativa y que es tan alegre, en realidad es una persona de confianza para mí. Entonces, esto produce una sensación de alerta permanente, un deseo de que las cosas cambien, pero al mismo tiempo una terrible frustración porque no cambian. Esto pasa en distintos regímenes. Piensa lo que puede suceder, por ejemplo, cuando una persona realmente no está de acuerdo con el gobierno que tiene, pero se da cuenta que no hay nada que pueda hacer. Sea gobierno de izquierda, gobierno de derecha. Hay muchas personas que están profundamente descontentas con la democracia, que para muchos de nosotros es como el estado normal de las cosas. Pues hay muchas personas que están profundamente descontentas con eso, pero no ven que puedan hacer. O piensa en las personas que se encuentran en zonas de casi permanente combate. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, encontramos personas que viven en zonas de conflicto, se les llama así. Zonas donde el estado hace muy poca presencia y donde las leyes son, podríamos decir, presionadas de facto. Simplemente el grupo guerrillero, el grupo paramilitar que esté mandando ahí, eso es lo que determina el futuro de las personas. Estas son incertidumbres como locales, regionales o nacionales. Pero luego también hay otras incertidumbres que son internacionales. ¿Qué va a pasar finalmente con esta situación de guerra en la que se encuentran Rusia y Ucrania? ¿Hasta dónde los países de la OTAN pueden intervenir ahí? ¿Está a punto de desencadenarse un conflicto armado de proporciones inimaginables? ¿Hasta dónde va a llegar el conflicto en el Medio Oriente? Lo que en este momento es la guerra entre Israel y Hamas. ¿Qué va a suceder ahí? ¿Se va a ampliar esto? ¿Va a intervenir Irán? Bueno, de hecho, Irán ya ha intervenido de una u otra forma. Pero ¿hasta dónde va a llegar esa intervención? ¿Cuál va a ser la respuesta de Israel? ¿Se utilizarán las temidas armas nucleares o armas químicas? ¿O algún otro tipo de arma de destrucción masiva? Estas son preguntas a las que no sabemos respondernos, no sabemos lo que va a suceder. Y esa incertidumbre que nos afecta absolutamente a todos, pues produce, por supuesto, una sensación de inseguridad. Con esto te estoy diciendo, con todo esto te estoy diciendo, que es necesario comprender un poco estas causas para no ser simplemente juguetes de las circunstancias. Pero debo reconocer que no es fácil. No tenemos un mecanismo para mejorar la situación internacional. No tenemos manera de acceder a los protagonistas de toda esta locura de la guerra. No tenemos cómo llegar hasta el escritorio, al despacho del señor Vladimir Putin y decirle, mira, intentemos las cosas de otro modo. No tenemos manera de hacerlo. Entonces, eso hace que estemos en una situación de dependencia y al mismo tiempo que estemos en una situación de amenaza. Y ese es el peor revuelto, ese es el peor cóctel o cóctel, dicen en otros países. Sentir amenaza y a la vez dependencia, que en realidad se traduce en impotencia. Amenaza e impotencia, ¿qué haces ahí? Una segunda incertidumbre global es la que tiene que ver con la economía. Muchos expertos en estos temas nos hablan de las amenazas, precisamente, las amenazas que pesan sobre nosotros desde el punto de vista económico. El sistema financiero es una cosa que, de alguna u otra manera, nos afecta a todos, por supuesto, incluso si no tenemos grandes inversiones. Sí tenemos, por supuesto, estas situaciones que nos afectan. Me refiero, por ejemplo, a que temas como la deuda externa, los intereses, la inflación, y muchas personas simplemente sienten de nuevo las dos palabras que he dicho antes. Es decir, sienten impotencia y sienten amenaza. Es decir, si la situación económica va a empeorar, ¿qué puedo hacer yo? Simplemente padecerlo. Si el dinero que yo tenía ayer, hoy, puede comprar mucho menos, que es lo propio de la inflación. Si el dinero que yo tenía ayer vale menos hoy, y yo no puedo hacer nada, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? A escala global tenemos gran preocupación también en esto. Muchos de nosotros recordamos lo que sucedió en el año 2008, cuando una serie de factores totalmente externos a nosotros, que somos pequeñas criaturas dentro de este inmenso sistema económico, pues vimos con impotencia cómo se derrumbaban, cómo fracasaba el sistema financiero en muchos lugares. Problemas inmobiliarios, problemas de deudas, bancos que entraban en quiebra. Es decir, nosotros realmente no tenemos una respuesta frente a eso. Y sobre todo la pregunta es, ¿qué va a pasar en el futuro? Por ejemplo, ¿qué va a pasar en el futuro de las pensiones, el sistema pensional? Muchísima gente, especialmente en aquellos países que están en una crisis demográfica seria, por falta de población, no tienen ninguna certeza de lo que va a suceder. Y las medidas que intentan implementar los gobiernos, como por ejemplo en Francia, el subir todavía más la edad de pensión, pues son medidas que encuentran una terrible resistencia. Pero al mismo tiempo, el argumento que da el gobierno es, mira, o hacemos esto o el sistema colapsa. Y esa frase, el sistema colapsa, el sistema va a colapsar, pesa como una espada de Damocles sobre los ahorros y sobre el futuro de millones y millones de personas. Es una incertidumbre económica que tiene tanto poder que muchos dicen que es la economía o la incertidumbre económica o la búsqueda de seguridad económica lo que finalmente determina a quienes eligen las personas en sus sistemas democráticos. Hablemos de una tercera incertidumbre. La incertidumbre ecológica que está unida al tema climático. Yo no voy a entrar aquí a discutir si los cambios climáticos tienen fundamentalmente un origen en la actividad humana o no. Es un tema bien complejo. Sé muy bien que la mayor parte de los científicos, por lo menos estadísticamente, la gran mayoría dicen que es así. Hay algunos que dicen que no, a mí no me corresponde juzgar sobre eso. Pero lo que no podemos negar es que hay factores climáticos y hay factores ecológicos que están teniendo y van a tener un impacto cada vez mayor en la economía y en la vida de muchas personas. Ya se habla de algunas pequeñas poblaciones, por el momento son pequeñas poblaciones, en el Océano Pacífico, que ya se sabe que están condenadas a desaparecer en unas cuantas décadas, a desaparecer cubiertas por las aguas. Por lo menos esas son las previsiones que hay. Luego tenemos este tema, el tema de la corriente del Golfo, que si no sabes de qué estoy hablando, te invito cordialmente a que te documentes al respecto. Esto de la corriente del Golfo tiene que ver con la manera como se regula la temperatura en el Océano Atlántico, empezando por el Golfo de México y llegando hasta el norte, hasta la zona de Islandia y de las Islas Británicas. Pues resulta que esa corriente del Golfo, que por supuesto moviliza miles de toneladas de agua, de aire caliente, de aire frío, esa corriente del Golfo es importantísima para una gran cantidad de ecosistemas, especialmente en el Atlántico Norte. Pues tenemos una preocupación porque esa corriente del Golfo, con todo este cambio climático, efectivamente está deteniéndose. Y la verdad es que es impredecible en este momento qué va a suceder si realmente esa corriente se detiene. Es decir, esos ecosistemas que dependen de la circulación de aquellas aguas y de esas masas inmensas de aire, pues qué va a pasar con eso. Qué va a pasar, otra preocupación climática, qué va a pasar con el adelanto, con el avance de la desertificación, no solamente al sur del Sahara, sino también al norte del Sahara. ¿Qué va a pasar cuando el agua se convierta en motivo incluso de disputas internacionales y algunos dicen de guerra? Ya un lema que yo he escuchado varias veces es las próximas guerras van a ser guerras por el agua. Por supuesto, esto trae otro coeficiente de incertidumbre a nuestras preocupaciones globales. ¿Qué va a pasar ahí? Y no tenemos respuestas sencillas. No tenemos respuestas sencillas ante el hecho de que va creciendo la demanda energética y hasta hace unos pocos años, por decir algo, unos cinco años o algo así, el lema era tenemos que evitar toda energía sucia y se consideraba energía sucia la energía nuclear. Pero eso ha cambiado porque en este momento pues ya muchos países, países como por ejemplo Alemania, la misma Francia, están replanteándose el utilizar energía nuclear, por supuesto con protocolos de seguridad más firmes, más estables, pero quieren volver a la energía nuclear porque no hay manera, a partir de las llamadas energías limpias, no hay manera de lograr suplir la demanda energética. Es una situación muy compleja. Además, las llamadas energías limpias tampoco son una solución tan mágica como a veces se había querido presentar. En efecto, por ejemplo, para hacer paneles solares, otros dicen paneles, para hacer paneles solares, ¿cuánto trabajo demanda eso? Es decir, ¿cuánta energía tienes que gastar y qué huella de carbono estás dejando cuando produces un panel solar? ¿Qué implicaciones tiene eso para el conjunto de la ecología? Ese concepto de la huella de carbono, por ejemplo, es un concepto bien interesante porque nos hace ver que cuando se habla de energía limpia no hay que mirar únicamente cuando ya está funcionando, sino todo lo que implica producirla. Mucha gente dice, utilicemos carros eléctricos, pero ¿cuánto vale producir las gigantescas baterías o pilas, las gigantescas baterías de los carros eléctricos? ¿Qué costo tiene, ecológicamente hablando, qué costo tiene en términos de huella de carbono, qué costo tiene en términos de impacto en población pobre, población llamada del tercer mundo? Cuando se hacen esas cuentas, pues indudablemente nos quedan más interrogantes que respuestas. En otro sentido, tenemos que hablar de una cuarta incertidumbre, que es la incertidumbre emocional, afectiva, y que tiene una diferencia con todo lo anterior que he dicho, lo político, lo económico, lo ecológico, pero no es tan distinta cuando pensamos en el número de personas a las que afecta. Llamamos incertidumbre emocional o afectiva a la situación que experimentan muchas personas, singularmente personas jóvenes, que se hacen las preguntas que yo creo que es absolutamente natural hacerse a esas edades. Por ejemplo, pues va a sonar demasiado tierno en este contexto en el que estoy hablando, pero son preguntas como, ¿habrá alguien para mí? Son preguntas como, ¿vale la pena tener hijos? Son preguntas como, ¿se puede creer en un hogar para toda la vida? Son preguntas como, ¿cómo voy a envejecer? Y el hecho es que muchas personas, precisamente por falta de esas respuestas, pues optan por dejar abierta la puerta a la autoeliminación, el nombre que tú le des, eutanasia, suicidio asistido, lo que sea. Pero básicamente se trata de, ¿cómo hago yo para tener una puerta cuando me quede solo, cuando no le importe a nadie, cuando yo no sea productivo, cuando mi capacidad mental se vaya al piso, cuando físicamente sea dependiente? Esta es una preocupación que puede parecer muy subjetiva, pero cuando una preocupación subjetiva la tienen poblaciones enteras, entonces tenemos que hablar también de un fenómeno global. Y la verdad es que el crecimiento de esta preocupación es mucho más veloz que el crecimiento de las redes de apoyo psicológicas que podrían ayudar a aliviar esa preocupación. Porque efectivamente se ha demostrado que la causa principal, el motivo principal para conservar la salud en una edad avanzada, definitivamente es con quién te relacionas y qué calidad de relaciones tienes. Pero si precisamente eso es lo que está en duda, si precisamente eso es lo que no sabemos responder, entonces tenemos un problema bastante grave y efectivamente lo tenemos, no lo podemos negar. Entonces ahí hay una gran incertidumbre que hace que la vida de muchas personas quede marcada por un sello de tristeza, incluso de amargura o de frustración. Una quinta incertidumbre que creo que hay que mencionar, que no afecta por igual a todo el mundo, pero que indudablemente está afectando hoy a una gran cantidad de fieles católicos, es la que podemos llamar incertidumbre religiosa. La incertidumbre religiosa tiene que ver con una pregunta muy sencilla. ¿Lo que yo creía ayer, sigue siendo válido hoy? Es decir, cuando parece que la fe firme y la moral firme de la iglesia y la liturgia firme de la iglesia se convierten en un asunto casi que de gusto personal del sacerdote de turno, pues eso produce una tremenda incertidumbre. Repito, esto no lo vive de igual manera todo el mundo, pero para aquellas personas que toman en serio su fe es algo que definitivamente les afecta. Hay un documento en particular, del cual ya hemos hablado también en esta serie de Honestamente, hay un documento en particular que ha tenido un impacto muy preocupante en muchos fieles católicos. Estoy hablando del documento de diciembre de 2023 llamado Fiducia Supplicans. Para muchas personas hay una cierta sensación de traición, una cierta sensación de engaño, un desasosiego, un decir esta no es la fe que yo conocí, esta no es la iglesia que yo conocía, este no es el entorno en el que yo quiero que sean educados mis hijos. Eso lo está viviendo mucha gente. Y el problema es que la respuesta oficial, es decir, la respuesta que viene de quien tiene que darla, que es el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, o el Papa actual, pues la respuesta es más o menos, acostúmbrese a que eso va a ser así, acostúmbrese a que el mundo cambió. Yo sé personalmente del terrible desasosiego, soledad y abandono, que están experimentando muchos fieles en Estados Unidos, en Holanda, en Alemania, en Bélgica, y también en otros países seguramente, cuando la única respuesta que encuentran de sus pastores es, mira, las cosas ahora van a ser así, es decir, esto cambió. Esa manera de hablar deja a las personas en una absoluta soledad, porque es que ellos no están pidiendo algo por simple capricho. Hay argumentos, hay razones detrás de esa preocupación, pero esas razones no están siendo oídas, y eso, indudablemente, produce una sensación de vacío, en algunos, repito, una auténtica sensación de traición. Es decir, no sé por qué está sucediendo esto, pero algo me cambiaron, algo hicieron que no estaba dentro de lo que yo podía esperar. Es una preocupación bastante grande la que hay ahí. Esto no lo vive todo el mundo. En el mundo anglicano, por ejemplo, pues muchos se han acostumbrado a que simplemente, de facto, hay distintos sabores de anglicanismo. No son iguales los anglicanos de Estados Unidos, donde son conocidos como episcopalianos, que las comunidades anglicanas del centro de África, o que los anglicanos, que obviamente tendrán distintos nombres en Australia o en otros lugares. Pero para el mundo católico, esta es una grieta que indudablemente tardará mucho en repararse y que ha causado bastante dolor y preocupación. Hablemos de una sexta incertidumbre que yo creo que es todavía como una especie de eco de lo que sucedió en la pandemia de los años 2020-2021. Es verdad que los recuerdos de la pandemia y el luto que muchos tuvimos que guardar por esa pandemia, pues son cosas que van quedando irremediablemente en el pasado. Sanadas o no, no me corresponde a mí decirlo. Pero son cosas que van quedando en el pasado. Lo que no va quedando en el pasado es el papel que puede tener o que de hecho tiene la Organización Mundial de la Salud. ¿Es una institución fiable? Para muchas personas sí, para otras personas hay interrogantes. Entonces, hay una gran preocupación, hay una gran incertidumbre sobre esto. Hombres como Bill Gates hablan de preparémonos para la próxima pandemia, pero lo dicen como si dijeran va a haber un eclipse en el año 2026. Entonces, preparémonos para la próxima pandemia. Pero, a ver, ¿me estás hablando de un colapso del sistema económico? ¿Me estás hablando de decenas o centenares de millones de muertos? ¿Me estás hablando de un cambio total del panorama demográfico de regiones inmensas? Entonces, hay una gran incertidumbre al respecto y detrás de esa incertidumbre hay una preocupación todavía más aguda y es la preocupación que quizás en voz baja, pero de un modo muy real se hace mucha gente. ¿Qué o quién está detrás de esto? Y de nuevo vuelven aquellas palabras que mencioné atrás, hace unos minutos. La palabra amenaza y la palabra impotencia. ¿Quién mueve los hilos? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué podemos hacer? Como hay también desconocimiento, pues es muy posible que esos temores o esas acusaciones en el aire, ¿quién está detrás de esto? Es muy posible que esas acusaciones pues sean injustas, así, sencillamente injustas. Es muy posible. Es muy posible que no se pueda hablar directamente de culpables o tal vez sí, pero es que ese es el tema, que no lo sabemos. Y como no lo sabemos, hay incertidumbre. Y como hay incertidumbre, nuestros sistemas de alerta quedan encendidos, encendidos continuamente. la última incertidumbre la última incertidumbre a la que se ven sometidos millones y millones de nuestros contemporáneos es la incertidumbre que podemos llamar cósmica. Incertidumbre cósmica es pues un poco lo que va a suceder con el planeta como tal. Si hay algo que hemos aprendido en las últimas décadas, tal vez más que décadas, es que la estabilidad que nosotros vemos en las leyes de la física no garantiza una continua estabilidad en nuestro modo de vida. Concretamente, dependiendo del científico al que le preguntes, te vas a encontrar con respuestas a esta pregunta. ¿Cuántas extinciones masivas se han presentado en el planeta Tierra? La más conocida, por supuesto, es la de los dinosaurios. Se atribuye como factor principal, si no único, a que el meteorito, que le han puesto un nombre en lengua indígena, nunca lo sé pronunciar, pero ¿sabes de qué estoy hablando? El meteorito que cayó por el lado de la península de Yucatán, en México y que provocó pues un cataclismo de proporciones realmente globales, literalmente globales y que condujeron finalmente a la extinción, no solamente de los dinosaurios, sino de muchísimas otras especies. Bueno, pregunta, ¿qué tan lejos estamos de otra catástrofe de esa naturaleza? Algunos pueden pensar que el tema del meteorito es un poco traído de los cabellos, es algo que está un poco lejos, es algo que no nos va a afectar pronto, sí, pero posiblemente tiene razón, no nos va a afectar pronto, pero al mismo tiempo hay algo que tenemos que preguntarnos y es si ese tipo de situación, de accidente, de catástrofe, es lo único que puede tener un efecto de cataclismo en la Tierra. Por ejemplo, mira esto otro, ¿qué sucedería si se presenta una inversión del campo magnético de nuestro planeta? Frente a lo cual estamos absolutamente impotentes. Nosotros no terminamos de conocer cómo funciona el núcleo de nuestro propio planeta y por consiguiente no tenemos una respuesta definitiva a qué tan estable es la producción del campo magnético que tiene este planeta. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero en concreto a que si disminuye el campo magnético, disminuye el escudo protector que tenemos frente a la gran mayoría de los rayos cósmicos, los rayos cósmicos son partículas subatómicas de extraordinaria energía, muchos de los cuales la gran mayoría provienen del sol, también provienen del espacio exterior al sistema solar, pero muchos vienen del sol. Esas partículas supremamente energéticas al impactar nuestras células producen mutaciones y las mutaciones producen desorden en la escala genética genética que daña la reproducción de las células o que daña las células reproductoras tanto del hombre como de la mujer. Eso quiere decir que si se da una inversión del campo magnético, pues significa que primero va a disminuir el campo magnético que conocemos, llegará prácticamente a un nivel cero, quedaremos entonces sin escudo magnético protector del planeta y quedaremos sometidos a unos niveles de radiación por rayos cósmicos que no es absolutamente nada bueno para la vida humana, no es nada bueno para muchísimas formas de vida. Hay algunas formas de vida muy pequeñas como estos animalitos minúsculos, miden como una décima de milímetro los tardígrados, ellos son capaces de soportar niveles de radiación que nosotros los seres humanos no aguantamos. Pero es ese ejemplo de otro tipo de cosas que podría suceder. Hace poco tuvimos un eclipse, un eclipse total y me llamaba la atención la cantidad de gente que aprovechaba el eclipse total para hablar con un lenguaje apocalíptico, es decir, se va a acabar el mundo, lo que viene es terrible. Por supuesto que un eclipse total de sol no tiene nada que ver con eso. Pero lo que sí quiero subrayar es que un eclipse total de sol sirvió como para despertar miedos que están ahí, miedos que están ahí como dormidos, miedos que tiene mucha gente. Es decir, lo que quedó demostrado no es que un eclipse total nos va a destruir la vida en la tierra, sino que muchísima gente tiene tiene un auténtico temor que podemos llamar incertidumbre cósmica. Con todo esto lo que te quiero decir es, mira, si sientes que hay preocupaciones en ti, si sientes que hay una sensación recurrente de angustia, de ansiedad, muy probablemente se debe a estos factores que hemos dicho. Y lo único que te puedo recomendar es que tratar de conocer los factores que te están produciendo ese temor desde el lado externo te puede ayudar a manejarlo de otra manera. Y por supuesto, si eres creyente, si tienes auténtica fe en Dios, entonces también te puedo agregar otras cosas. Te puedo agregar que nuestra vida está primero gobernada por la providencia divina y te puedo agregar que suceda lo que suceda bien sabemos que nuestra vida no termina simplemente en este planeta o en esta galaxia. Que Dios te bendiga. Soy Fray Nelson Medina y esta serie se llama Honestamente.